La novia del youtuber Luisito Comunica, Arisita Tenorio, se fue de vacaciones a Brasil. Sin embargo, pasó unos desagradables momentos en el Airbnb que alquilaron con toda su familia. El apartamento que alquilamos por Airbnb se estaba incendiando y llegaron los bomberos. O sea, no sé cómo nos dimos cuenta ni cómo bajamos todos, pero viendo que una escalera con todos los niños. Pero llegaron los bomberos porque el apartamento se estaba incendiando, se quemaron, creo que parte de las cosas de mi hermana. No tengo idea de qué fue lo que se quemó, pero todos juntamos ahorita. ¿Ese es el de Cata? Este es el cuarto de Cata, ¿por qué no sé? Este da igual que a veces abrimos, no va a ir ahora no, está muy fuerte, no va a ir ahora no. Vem, no va a ir ahora. O resto está bien, ¿entendió? Vamos abrir aquí. Este fue el cuarto que se empezó a quemar, ya nos dejaron pasar para subir por nuestros pasaportes. Aquí está el cuarto de mi hermana mayor. Miren cómo se quemó todo el techo, se empezó a quemar la cama, la ventana, absolutamente todo. Y aquí estaba durmiendo mi otra hermana y la sacaron casi desmayada porque el humo estaba muy cerca. Andamos sacando las cosas como podemos, ya que los bomberos nos dieron acceso. No sabemos dónde vamos a dormir, no sabemos qué va a pasar, pero pues bueno. Antes no tiene toda la cara llena de humo y todo porque él se quedó a sacar a todos. No sabemos qué va a pasar de verdad. Acaba de llegar la policía y la verdad es que me siento muy mal porque estaba casi no fueron mi idea, ¿sabes? Y siento que traía a mi familia a un lugar que no es seguro para que se queman. Estoy como toda llena de tinta, ya empezamos a sacar las cosas de ceniza, yo no sé qué mierda es esa. Los sombreros quemados, pero bueno, ya estamos viendo a dónde nos vamos a ir porque pues aquí no podemos estar. Ya estoy un poquito como más tranquila, pero sigo como bastante alterada y sobre todo no puedo creer que se estaba quemando un departamento con toda mi familia adentro y que no podíamos salir. Ya lo reporté a Airbnb, ya mandé fotos, escribí, pero la verdad es que no me están respondiendo, no me están dando solución. Nosotros contábamos con ese hospedaje porque pues lo pagamos, hoy era nuestra primera noche y hoy no teníamos dónde dormir, no tenemos a dónde ir. Mucha de nuestra ropa se quemó, o sea, mi ropa huele muy mal, estoy toda sucia, llena de ceniza. Por suerte encontramos un hotel para hoy porque pues es temporada alta, ¿sabes? No hay dónde quedarse y pues no estoy recibiendo respuesta de Airbnb para que nos reubiquen. No sé qué va a pasar, o sea, no entiendo. Fue de verdad muy, muy feo la desesperación que sentí en ese momento. O sea, yo estaba acostada, yo estaba acostada con mi sobrinita y mi primita. Estábamos ahí con los juguetitos que les dimos de regalo de Navidad y de repente escucho a la gente gritando, huele a humo. Mi hermana pegando gritó a la gente por el balcón, por favor, ayúdennos, ayúdennos. Llegaron luego los bomberos y luego llegaron los paramédicos. Los bomberos llegaron muy rápido, la verdad muy rápido, pero nosotros logramos salir antes corriendo. Y los vecinos del edificio, o sea, nos cayeron del cielo, del cielo. Todos nos estaban ayudando, hasta nos ayudaron a montar las maletas en los taxis para irnos a otro lugar. Nos dieron agua, o sea, que gente tan bonita de para... Que estaban ahí como ayudándonos, se preocuparon por las niñas, o sea, se estaba quemando la casa con las niñas adentro. Fue de verdad muy, muy feo la desesperación que sentí. Y les iré contando todo, espero que Airbnb nos reubique, que nos manden a un lugar.